Jesús es Navidad Arroz Goya, Grano Mediano y The Dealers presentan No estés triste en Navidad Regalo de Dios, un concierto virtual con Nimsie López Este viernes 25 de diciembre a las 8.30 de la noche, hora de Puerto Rico Jesús es Navidad En medio de los retos y dificultades de este 2020, recibe el Regalo de Dios el Día de Navidad Este es un evento gratis, solo suscríbete al canal oficial de Nimsie López en YouTube Y disfruta de este especial concierto, Regalo de Dios